Esos con ventanos disfrazados, equivocados Va, me tienes sin cuidado Que si la salsa, que si la timba, que si el tumbao Va, me tienes sin cuidado Combinación, te vas a caer Va, me tienes sin cuidado Combinación, te vas a caer Va, me tienes sin cuidado Tengo un vecino chismoso que para en toda Hablando de mi todo el día y la madruga Que si tengo la culpa de todo Que si soy el más malo de todo Que en las redes sociales, lo que se dice de mi Que en las redes sociales, lo que se diga de mi Va, me tienes sin cuidado Y esos con ventanos disfrazados Va, me tienes sin cuidado A esa mala lengua, te digo Va, me tienes sin cuidado Que a tu no les molesta, que ahora esté pegado Va, me tienes sin cuidado Te he cuidado con el llano colorado Va, me tienes sin cuidado Y nuevamente, en la cara fuerte, mujer y los mentales Aguaje Vana, 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 combinación de la vana Lo que le gustan las chamas Chama, 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 chama Tengo el tararí El tarara, este es mi, este es mi timba cerrado Sin cuidado me tienes Tengo lo que necesitas pa' que suene Un sonido diferente tú estás, vené Hago lo que quieras en el altar, vené En el altar, vené En la acción, te vas a caer Va, me tienes sin cuidado Mucho tuve que luchar pa' llegar donde Va, me tienes sin cuidado Vecino, ¿qué es lo que pasa aquí? Va, me tienes sin cuidado Una pila de chismosos comentando en todos lados Va, me tienes sin cuidado Combinación de la vana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Por la mañana Súbeme la mano Súbeme la mano Que hora conmigo completa Avísale a la gente por ahí Que yo tengo la receta Así que respeta Súbeme la mano Súbeme la mano Que hora conmigo completa Mira, aquí hay una pila de chichanas Aquí hay una pila de cachafleta Camina Súbeme la mano Súbeme la mano Que hora conmigo completa Llegaron lo que calientan Ja, que calientan Ja, que hora conmigo completa Mano pa' arriba ahí Seguimos calentando porque somos los calentadores Tú nos conoces bien Aunque me sigas tirando piedra Tira, tira Yo sigo tirando flores Coge, coge Seguimos calentando porque somos los calentadores Ahorita ahora Habladores Aunque me sigas tirando piedra Combinación Yo sigo tirando flores De la vana Seguimos calentando porque somos los calentadores Tú nos conoces chama Aunque me sigas tirando Me sigas tirando Yo sigo pegando Yo sigo pegando Yo sigo calentando Lucha y siempre persevera Olvida el momento duro Aunque me haga caso de burbullo Yo sigo pegando Yo sigo pegando Seguimos calentando Si ya tienes tu bandera No tienes que preocuparte Aunque me sigas tirando Que tú aquel que sea darte Yo sigo pegando 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 Así que Que diga lo que quieras Aunque me sigas tirando Que siga que diga Yo sigo pegando Yo sigo pegando Quieres saber cuál es la clave de todo esto Con el talento Al tiempo Me tienes sin cuidado